Padre Francisco Padre Francisco Le han agregado un nuevo clavo al crucifijo Para olvidarlo en la pared Padre Trabajo ¿De qué milagros habla usted? Lecho y debajo La tierra donde cultivar La razón y la fe Padre Francisco Habrá que multiplicar panes para el pueblo De lo contrario no habrá Dios Padre Francisco Ya no podemos darle al César lo del César Después se lo lleva sin pedir Alces humanos Para invocar la protección De los hermanos Cuyo pecado fue nacer Sin control Y que lo Oh 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 Yeah Música 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 de mi país buscando límites y campos para quedarnos a vivir hermano mío toma de tus sueños como las arboledas en invierno son transparentes la nieve cubre los senderos si el hábitat tiene paz hermano mío no lo querrás de felicidad hay una tierra prometida para los hijos de tu grey al otro lado de la ruina comenzaremos a crecer hermano mío toma de tus sueños unete oh 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 ¡Gracias! 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 Para romper el silencio Únicamente dirás Una palabra capaz De resolver la verdad Y esa palabra cantada Provocará a la demás Una canción nacerá De tus silencios La canción De tu ser Del sonido De tu piel Sigue siendo Que no habrá Más remedio Que tratar Sé como tú quieras Solo puede ser Sé como tú suenas Suena todo el sol Deja que tu perro Suene tu color Deja lo que suene Deja lo sol Deja lo que suene Deja lo sol Sé como quiera ser Sé como suena ser Sé como quiera ser Sé como suena ser Sé como suena ser Era un barco pálido De droga, cargo, mina Macarón de cruz vacía Sin bandera El capitán Lento en la negrina Agarrando espuma en cielo Del camino caramelo De alta mano De alta mano Ya A più che se va De tanto negrina No La tripulación Soli timonial No flaggará No flaggará No flaggará No flaggará No flaggará No flaggará ¡Gracias! 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 Sobre mares Sentir un tiempo de cielo Y remontarnos al vuelo De las aves Y abrir los ojos al viento A quedarnos sin aliento En un beso Y enseñar a los instintos Lo distinto Andar sin ver los caminos Como seres peregrinos De lo ajeno Mudarnos lejos del llanto Donde nacen las montañas O los campos Y vivir de nuestras manos Cosechando Y vivir de nuestras manos 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 Valle de la cordillera Disciplinada arboleta Todo el abrazo del viento Sobre la fronda De copas redondas Y el ajedrez Verde tablero Donde los peones Son el rey En el bosón de los cerros A caminata de los cerros Una guitarra de acero Canto de Pibes Verónica ríe Comunidad de la montaña Yervos y caña De peca El bosón de los cerros Pibes y peces El bosón de los cerros Noches y noches Noches y noches sueñas Vente a la leña Duelo de paz y poesía Todo contagia Su olor a madera El ventanal Me habla de afuera Con su manera De cristal El bolsón de los cerros Pibes y peces El bolsón de los cerros El bolsón de los cerros Pibes y peces El bolsón de los cerros El bolsón de los cerros Ilegales, abusos criminales Tu condición humana Violada a placer Los cerros Homicidas Mordiendo tus heridas Y el puñetazo Nosotros le enviamos A la piel A premios ilegales Enjuagues cerebrales Mecánica moderna De martirizar Vicanan los testigos Muriendo de alaridos Y no por la que grita el puente No van a escuchar Socorro 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 A premios ilegales Dolores genitales Pistolas y cuchillos Por toda tu piel Tras la pared los ojos Y los ojos rojos Y el grito de loco Que rompe la voz Socorro Socorro Su carro Atacando la tortura criminal Con reventados emisarios del mar Si hay alguien torturado A mí me tortura A mí me tortura Y yo estoy aquí Socorro 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 Socorro